¿Me puedes empezar a platicar? ¿Cuáles fueron tus avances? Con mis papás. Ay, papá, ya no le hablo todos los días y ya no soy la hija psicópata. ¿Verdad? Porque ya parecía su mamá. Sí. Sí, como que te preocupabas demasiado, ¿verdad? Sí, ya parecía su mamá y hasta me decía, y me renañas mucho. No, ya, ya lo tomo bien. Ya me consiente otra vez, como antes, otra vez ya soy como que su niñita. Sí, ya volvió a ser la hija y ya volvió a ser la que apapaya, de parte de él, otra vez su niña. Hubo sí algo, un percance ahí que sí me molesté mucho porque traía una playera de la selección y él no costumbra comprar eso. Entonces me dice, ¿me la regala? Digo, sí, ya voy, sí. Y me digo, ¿y quién te la regala? Ay, pues alguien. Y me sentí mucho. Y todo el fin de semana no llego. Pero sí, pero ya ahorita estamos bien y todo, ya le hablo menos, ya le hablo lo necesario. O sea, ya no soy de que todos los días sigue, ¿cómo me hiciste? ¿y cómo estás? Díte, tomate tu pastilla, díte, tomate. Ya platicamos más, o sea, ya no es el cuidado de hiciste, debes de hacer, de trajito chamarra, ya así, como mamá. Con mi mamá, ahora sí ya no pregunto nada, ella se hace sus asuntos. Si toca, le llaman por teléfono, yo no pregunto. Le doy dinero simplemente para cuestiones de comida de la casa, cuestiones de la casa, pero de ella para personal de sus asuntos. O sea, que ya también ocupaste tu lugar de hija con ella. Y voy ya, ahora sí, o sea, ella pone lo de la comida del diario y yo no mucho pongo el mandado quincenal y los servicios. Y antes, ¿cómo era eso, Talis? O yo ponía todo. El día de la madre me dolió mucho, pero no le regalé nada porque dije, no, madre, te he dado mucho. Creo que mejor regalo de tener mi amigo, ¿no es más que suficiente? Sí, antes que sí. Sí, como que sí sintió, pero agarró la una. Sí, por todo lo que debes todavía, ¿no? No tengo dinero. ¿En otro tiempo le hubieras, qué le hubieras regalado a ti? Uy, no, me hubiera desvivido. Me hubiera comprado lo que ella hubiera creído. Me lo hubiera llevado a Liverpool a públicas y ¿qué quieres más? Ok. ¿Ya terminaste de pagar la deuda? No, todavía no. De hecho, tengo pensado que de aquí a un año terminar eso y de aquí a un año irme a dormir sola ya. Todo es que todavía me falta mucho de pagar. Todavía te falta mucho de pagar. Sí, todo me falta mucho. Y de aquí a un año ya con el maquinazo, con lo que me quiera, ya lo que pueda, logre juntar ya de ahorros de aquí a un año, creo que ya la, ya quedé en ceros y ya lo pudiera. Sí, es que he visto muchos edificios, muchos departamentos bonitos y luego veo cosas para decorar. Y digo, ay, yo quiero amiga. Sí, ay, sí. Y veo a mi amiga Adriana que ella ya hizo su casa y todo, ya puso su departamento y digo, ay, yo también quiero, también puedo. Pues claro, por supuesto. Sí, pero primero hay que solventar ese gasto. Sí, sí, eso, porque si no sería, pues no, iba a quedar, voy a quedar mal. No, 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 no quiero. De aquí a un año, sí, sí, helado. ¿Y cómo te sientes de estar ocupada entonces tu lugar de luz? Bien, muy bien. Me siento muy feliz. ¿Como más liberada? Sí, mucho más. Mucho más. Ya mi cuello ya no me duele, ya no son esos dolores de tensión que tenía, que era más emocional que físico. Ok. Ya, ya, ya me siento. ¿Y qué más? Este, con mi tía también. Mi tía me ha pedido dinero como tres, cuatro veces. No, tía, no tengo dinero. Y sí tengo dinero. Ok. Pero no, tía, no tengo dinero. En otro tiempo también le resolvías mucho a la tía, ¿no? Sí, sí. Sí, le hubiera resuelto, sí. Yo hubiera dejado el dinero que necesitaba. Alice, y dime algo. ¿Qué fue lo que cambió? ¿Por qué antes le resolvías a medio mundo la vida y ahora no? ¿Por qué? Porque era como una manera de sentirme yo bien, pero al contrario, me estaba haciendo mal a mí misma y le estaba haciendo mal a ella también. Sí, era una forma de sentirte bien. ¿Cómo? Como que, como siempre me he prestado como controlar las situaciones, pero pues no puedo controlar las situaciones. Entonces, si tú ayudabas económicamente, sentías que estabas controlando de alguna manera. Ajá, la situación y que no iba a haber problemas. Y que no iba a haber problemas, pero te diste cuenta que sí había. Que sí había y que estaban en general los demás. Eso estuvo bastante bien que lo notaras. Sí, no, no tengo. Y sí tenía, la verdad, sí tenía. Ahorita no tengo ahorrado, o sea, no he podido ahorrar así las grandes cantidades de dinero. Pero ya me queda más dinero que como me quedaba antes. Porque antes así de que, joder, llegaba rascando la quincena que casi quedé sacando la morra ya de a 10 centavitos. Y ahorita no, pues ya digo, a lo mejor ya traigo un colchoncito un poquito mayor. Ya me puedo dar un gustito incluso yo. Sí, ahí tengo ganas de comprarme. Eso está muy bien. Y ahora platícame, ¿cómo sentiste que trabajó la hipnosis en tu caso para ti? Me di cuenta de eso, que estaba, que al yo quererme dar cuenta de controlar por todos los problemas que yo tuve de niño. De que mi mamá, mi papá, mis tías también, mis abuelos. Como que yo vi eso todo y como que me quise hacer, ay, la salvadora. Ay, ella va a venir aquí a salvar a todos. Y no, o sea, no. Te diste cuenta. ¿Hay alguna cosa especial, específica que notaste como un cambio grande a partir de la hipnosis? Sí, de que puedo decir que no sin sentirme mal. Bravo. Sí, ya puedo decir que no. Incluso lo noté ya en cosas. Hubo un examen de CETEC, que es la Secretaría Técnica para el Nuevo Sistema de Justicia Penal. Ese examen es para todas aquellas personas que quieren dar clases. A mí, la verdad, no me gusta dar clases. No siento que sea lo mío. O sea, no, lo mío no es dar clases. Te puedes poner y todo, a lo mucho te doy una clase. Pero no me gusta. Entonces, estaba toda la oficina presionándome y presionándome lo que fuera, lo que fuera. O sea, incluso me inscribí al bendito examen, pagué para irme en la camioneta del viaje. Y a los dos días antes de irme dije, no voy. ¿Por qué? Porque no es lo mío. No me gusta. ¿Por qué voy a hacer algo que no me gusta? Y entonces dijiste, no, no voy. Y en la oficina cuando... No, no fui. ¿Por qué? Porque no quería. Ok. Entonces ya puedes decir no. Ajá. Sin sentirte mal. Y en cuanto a los aspectos. Oye, Theris, y dime, ¿cuáles fueron las facturas que has pagado o que estuviste pagando por mucho tiempo por no saber decir no? Pues cuestiones económicas, emocionales, sobre todo desemocionales. Porque yo sentía que hacía baja. Según eso yo estaba haciendo bien, pero no me estaba sintiendo bien yo. ¿No te estabas sintiendo bien? No, sentía una carga emocional muy fuerte y que tenía el sentimiento poniendo de no, yo no quiero hacer esto. Pero lo hacía. Pero lo hacía como si fuera un bebé y no, o sea, me era algo que me correspondía. Y ahora te sientes mejor. Sí, ya, ya. Libre. Ajá. Entonces ya estás lista para darte de alta. Pues yo digo que sí. Sí, claro que sí. Y ya enfrento más mis mías. Eso también le di una clase. Cuando recién inicié terapia, me invitaron a dar una clase de mediación escolar a maestros de la serie. Me puse extremadamente nerviosa la primera vez, que fue como en enero, antes de empezar terapia. Y pero, o sea, jamás me había puesto yo tan nerviosa. Y otra vez me invitaron a dar la clase en junio, en estos días, hace como quince días. Y yo, te lo juro que dije, no, dije que sí, porque dije, tengo que vencer ese miedo, pues, ¿qué pasa conmigo? Pues, ¿a poco qué cree que...? Y la oídí yo sola. Dije, nadie me va a ayudar. Porque hasta me dijo la encargada que está encargando de su hijo, este, ¿quieres que alguien te dije? No, yo sola. Te di anuncios ese día en la mañana, pero lo logré. Lo hiciste bien. Incluso, ahorita he recibido dos correos de gente que quiere que le mande información y que le ayude en los asuntos de la clase y que... Ándale, excelente. Y a ti que no te gusta dar clase. Claro, no te gusta, pero dice, tengo que vencer ese miedo. Bien. Excelente. ¿Hace cuánto tiempo hace que nos vimos la última vez? Fue en... Antes de mayo, en abril. En abril. Sí. En mayo ya no te vi. Fue mayo y junio que dejamos cada mes. Ok. Entonces, de abril a la fecha, ¿qué cambios importantes has notado en ti? Aparte de los que ya me dices. No, muchísimo. Ya no me enojo. Y si me enojo, ya es nada más el ratito y luego ya estoy nerviosa. Otra vez empiezo yo con mi sonrisa y ya. Ya volví así yo. La que brinca, salta, sonríe. Entonces ya se fue la depresión. Ya se fue la tristeza. De repente todavía con lo de mi ex novio. Como que todavía en las manchas se hace muy extraño. De hecho, fue su cumpleaños el 28 de mayo. Y así de que... Todo el día dije, este va a ser un día pesado. Incluso una amiga en común me dijo, es cumpleaños de mi amigo. Le dije, pues es cumpleaños de tu amigo, pero por tu amigo y yo. ¿No me acabas? Como yo. Y hasta ese día en la noche escribí el mensaje. Dije, si me animo, lo mando. Pero realmente... Y no mandé nada. Resistí, no le hablé ni nada. Y eso estuvo bien, ¿no? Sí. Y no me siento mal por eso. No me siento el contrario. Hay que aprender entonces a cerrar capítulos en nuestra vida. Hay que cerrar ciclos. Estoy como durmiendo mi dueño. Como que, este... No lo extraño. O sea, lo extraño... Extraño... Lo extraño a él. En sí le acompañé mejor el cariñito. Pero no... No... No lo quiero de regreso. Estoy con... No lo quiero de regreso. Lo extraño. No me arrepiento el haberlo dejado ir. Sí. Sí. Ya. O sea, estoy viviendo el duelo de... Ay, sí, extraño el cariñito. Ay, extraño cuando fuimos. Pero eso. Ok. Y yo sé que ya... Son dos meses que dejé de hablar con él. Apenas van dos meses. Bueno, hay que darnos tiempo también. Ajá. Pero dije, ay, es un momento. A ver, se me va a botar. ¿Y qué otro avance hay que tener esos dos meses? En estos dos meses ya tengo mi escuela para aprender a dar más arte. Hoy... Precisamente hoy hablé por teléfono. Excelente. Y creo que el 9 de septiembre empiezo en clases y que ya puedo pasar el inscrito. Excelente. Muy bien. Sí, ya tengo eso. Que era una de tus meses que querías aprender a hacer eso. Sí, sí, sí. Para sacar... Ya no puedo estudiar medicina porque pues obviamente ya la carrera ya... O sea, terminaba los cuarenta años. Que no estaría mal, ¿verdad? Pero también me tengo que poner en la realidad. Ya no ejercería con aquella pasión que a lo mejor hubiera sido mejor. Pero esto me va a sacar la espinita. ¿Y los masajes son terapéuticos? Sí, incluso es una carrera. Es una carrera, dura 18 meses. Es técnico en asesor de terapias spa. ¿Ves? Ves todo. Ah. Incluso es para este masajes terapéuticos, relajantes, este, para bajar de peso, mascarillas, incluso ves anatomía, todo. Excelente. Entonces profesionalmente no nada más un curso. No, no, no. Incluso es este, te van a dar tu certificado y todo. Sí. ¿Vas a hacer lo que a ti te gusta? Sí, voy a ir los martes. ¿Eso te tiene feliz, verdad? Sí, mucho. Y aparte porque no me intervario absolutamente nada. De tus cosas y de tus actividades. No, voy a seguir yendo a mi yoga los días, voy a seguir yendo a mi gimnasio. El martes precisamente era el día que no tenía nada que hacer. Y ese día son las casas. Excelente. Entonces me estás diciendo que ahora tenemos a una Talía más enfocada con nuevos proyectos, con nuevas metas, una persona que sabe decir que no. Sí. Una persona que dejó el control porque estaba viendo que era algo que no funcionaba. Sí. Que ya no es la mamá de sus papás. No, ya volvió a ser la hija. Ya volvió a ser la hija. Ahora ya te sientes más bien. Sí, mucho más bien. Excelente Talía. Ya, incluso ya está el pelo y ya. Ahora te cortan el pelo y todo. Bien. ¿Qué consejo le darías tú a chicas de tu edad que estén haciendo lo mismo que tú hacías antes? Que digan que no, o sea, no, 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 no pasa nada. Si dices que no, no lastimes a nadie, al contrario, le haces un bien, le haces un bien decir que no. Esa es otra manera de querer. Ándale, eso que acabas de decir es bonito. Esa es otra manera de querer. Sí. ¿Por qué? Ay, ya tenía mucho que no lloraba. Siente emocionante. Sí. Es que es cierto, ¿no? Cuando nosotros decimos que sí a todo podemos generar más problemas, ¿no? Y cuando dices no, pues dejamos de meter también, ayudar a que la gente se siga metiendo en problemas. Sí, 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 sí. Como que mi mamá ahorita ya está agarrando a la onda de que si se mete en problemas ahora sí ya es cuestión de ello. Y yo lo voy a estar ahí. Sí, porque ya fueron muchas veces. Sí, ya. Y ya se dio cuenta. ¿Y eso le ha ayudado a ella a qué? A que se está poniendo las pilas. De que, pues, ay, Dios, sí, sí, no, no, no. Y de, me voy a ir, o sea, con esposo, sin esposo, con hijos y sin hijos, me voy a ir. Ok. ¿Y ella cómo siente eso de que ya te vayas a ir? Como que le da miedito, pero al mismo tiempo dice, no, pues, está bien. O sea, no puedo estar bajo mi espalda toda la vida. Claro, claro que sí. Sí. Bueno, Thales, entonces yo te pregunto, ¿quisieras compartir este testimonio de lo que es la terapia breve sistémica y de lo que es la hipnosis, que es una herramienta que utilizamos? Sí. Sí, sí, sí. ¿Quisieras decir algo más? Ay, gracias. Me ayudaste muchísimo. Ah. Te ayudaste tú solita, ya no hice nada. Bueno, me encaminaste. Yo nada más te acompaño tantito. Sí. Bueno, ¿qué día es hoy? Hoy es 4 de julio. Del 2014. Y estamos en... Salud, patrición. Salud, patrición. Y bueno, próximamente ya tendremos por ahí buenas noticias. Ya les platicaremos.